Sí, emocionadísimo, porque la verdad es una donación enorme. Nosotros sabemos lo que cuesta esto, pero para un área sumamente sensible con la terapia intensiva, así que la verdad que estamos felices. Como yo le digo, si uno mide la donación en el monto, es enorme. No estamos acostumbrados a estas cosas y va tanto para la clase política que comanda o la que está en la oposición, ha hecho donaciones de ese nivel. Lo que pasa es que el paciente en terapia intensiva es un paciente que está postrado en cama y prácticamente no se mueve mucho. Entonces, estas camas son articuladas y móviles eléctricamente. O sea que, aparte, ayuda al esfuerzo del enfermero, porque si no tiene que acomodarlos. Y evita, digamos, algunos efectos colaterales. A veces, tras mucho tiempo en cama, por la falta de movilidad, que el paciente tiende a lastimarse, a escalarse, lo que llamamos nosotros. Entonces, con estas camas uno puede movilizarlos en diferentes posiciones y evita eso, que es un contratiempo a un paciente que está internado en terapia intensiva. El televisor es una sorpresa, demasiado televisor. Es una pacientita que lleva seis años ya en el servicio nuestro. Seis años. Y el instrumental que han donado es para la rehabilitación de los pacientes con tracheostomía y para los pacientes con trastornos de la alimentación, de la deglución. La verdad que es una doble alegría, ¿no? Porque estoy en realidad en los dos lados. Una vez más, el interés o el desinterés, digamos, que hay en este tipo de donaciones me toca muy de cerca. Milagro siempre preocupada por la salud de nuestra población. La verdad que uno lo único que hizo es ser un intermediario de la necesidad del hospital, en el cual yo trabajo también. En este caso, lo que es terapia intensiva, la sala de neurología, sus respectivos jefes quisieron y vinieron a hablar conmigo, a ver si por intermedio de mi persona yo podía llegar a Milagro. Obviamente, nada más que un intermediario en ese sentido. Y la adquisición de estas camas de terapia intensiva, que la verdad que son de primer nivel, para una terapia en Jujuy que es de referencia, ¿no? Tanto en San Salvador de Jujuy, también como parte de Salta y Bolivia. Acá nosotros no venimos a pedir votos ni nada por el estilo, sino venimos a aportar un granito de arena a esta provincia que está en crecimiento, ¿no?